... Tratar de vivir como una familia, o sea, no es albergue, no es, no sé, orfelinato, no. Es precisamente una casa, un hogar, pero con más niños de lo normal, con 44 niños. ¡Suscríbete al canal! Mira, nosotros albergamos a niños y a niñas que viven situaciones de riesgo. Nosotros nos dedicamos a albergar a hijos de madres solteras y por lo regular, o a los niños a los que más apoyamos, son a hijos de madres que trabajan de noche. Algunas son sexoservidoras. Ahora su joven no se va, yo seguiré cantando, viva la costa con mi novena. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuatro personas que perciben salarios para el área de cocina, de lavado. La maestra que tenemos, tenemos la maestra que viene desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para todos los niños. Que aparte del apoyo de la escuela, se les dé aquí apoyo con tareas. Nosotros queremos ampliar nuestro proyecto para seguir albergándolos, para seguir teniéndolos, pero vamos a necesitar de cámaras aparte porque pues ya son adolescentes. Nosotros tenemos un área, por ejemplo, con un dormitorio bastante grande en donde tenemos la población que es de puro niño, vaya de edad entre 6 y 10 años, 11 años. Y otra área para las niñas grandes. Y el área para los pequeños porque también tenemos menores de 4 años, pues bastantes. Ustedes los han visto. Eso es lo que queremos cambiar. El techo de lámina por un techo de concreto para poder hacer otras habitaciones en la parte de arriba para seguir albergando a estos chiquillos. Mira, es que como nosotros nos enfocamos a apoyar a niños de mujeres que trabajan de noche, estos niños por lo regular siempre la noche es la más sola que pasan, porque mamá se va a trabajar, porque los dejaba encerrados en algún cuarto, porque tenían que quedarse bajo resguardo de la luna, porque no tenían a nadie más a quien recurrir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!